Nuevas pruebas salen a la luz en torno a las agendas de Nadine Heredia. Los peritos que investigan este caso, que ha dejado en jaque a la esposa del presidente Ollantumala, confirmaron que hay por lo menos tres personas más que escribieron en las agendas. Para el peritógrafo lógico Augusto Arbaiza, hay que confirmar si son personas allegadas a Heredia Larcón. Bueno, sería importante detectar quiénes son esas personas que han escrito, lo cual en la práctica deviene bastante difícil, porque para eso habría que contar con vueltas de comparación, igual como el caso de la primera dama, y eso no existe. Hace tan solo unas semanas, el semanario Hildebrand en sus trece afirmó que varias de las anotaciones en las agendas fueron escritas por Ollantumala. Para llegar a esta conclusión, el medio periodístico utilizó la escritura del jefe de Estado en una carta que envió al Papa Francisco y las comparó con las libretas. Para Abelino Guillén, Nadine Heredia debe confesar quién más realizó anotaciones en sus agendas. Según mi criterio, el fiscal debe convocar a la señora Nadine Heredia para que, mediante una declaración ampliatoria, responda y de alguna forma indique quiénes son las otras personas que tenían a su cargo su agenda, quiénes podían ser las otras personas que han escrito en esas libretas y en las agendas. El exfiscal también recordó que desde que iniciaron las investigaciones en el caso Agendas, siempre se manejó la hipótesis que, además de Nadine Heredia, otras personas de su entorno realizaron escrituras en ellas. Porque desde un inicio se ha señalado que en esas agendas existían diferentes tipos de grafías, diferentes tipos de letras. Eso desde un inicio. Lo que han hecho los peritos es corroborar esta información inicial. El nuevo hallazgo de los peritos del Laboratorio del Ministerio Público y de la Procuraduría de Lavado de Activos significa un paso importante para el esclarecimiento en las investigaciones por lavado de activos que recaen sobre Nadine Heredia. En la primera semana de febrero se estarían conociendo los resultados finales de las pruebas solicitadas por el fiscal Juárez Atoche.